Bien amigos de Fuego para Todos Radio Bación, nos encontramos con el estratega de la categoría 2006 y 2008 de la Academia Deportiva Cantolau, que hoy jugó ante la Universidad San Martín en el Complejo Deportivo Puruchuco, una victoria y una derrota. Profesor, ¿cuál es su análisis de los encuentros? Buenas tardes, saludos para todos. Sí, bastante complicado, sabíamos que este campo venir de visita acá es bastante complicado, habíamos preparado una semana bastante dura, bastante difícil por algunas cosas que han pasado en la interna, pero bueno, gracias a Dios se ha podido sacar un buen resultado con la categoría 2006, que es lo que estábamos trabajando y bueno, una derrota bastante dolorosa con la 2008, pero el camino todavía es largo, así que vamos a seguir peleando arriba. Sobre ambas categorías, ¿hace cuánto usted está al mando de cada una de ellas? Bueno, con la categoría 2006 ya estoy desde el año pasado, casi la culminación de pandemia, es un grupo bastante amplio que estamos trabajando para poder conseguir el objetivo a fin de año y bueno, con la categoría 2008 a mediados de marzo más o menos agarramos el equipo, que también viene bien, hay una buena camada ahí en Cantolau y ojalá podamos seguir adelante. Sobre la 2006, profesor, ¿cómo describe ese plantel en el cual también salió victorioso? Sí, la verdad que es un plantel bastante rico en jugadores, hemos tenido una escogencia bastante selectiva y bueno, yo creo que eso es el resultado de lo que se viene, estamos arriba en la tabla, peleando los primeros tres lugares y el objetivo era ese, ¿no? Ahora, la otra semana va a iniciar el receso para seguir trabajando, ordenando y corrigiendo errores más que todo. Para que los amigos de Fútbol Para Todos conozcan sobre el equipo, en dónde entrenan, a qué hora y en dónde, profesor. Sí, nosotros tenemos dos campos habilitados, entrenamos de lunes a jueves en el Colegio José Olaya y en el Colegio Leóncio Prado. A partir de las 2 de la tarde estamos con la categoría 2006 y a partir de las 4 con la categoría 2008. ¿Qué significa representar al cuadro del fin? La verdad que es un orgullo, ya es mi cuarto año acá en Federación, la verdad que es un privilegio poder estar acá, siempre agradecido con la confianza de la dirigencia que optó por mi trabajo y, bueno, de alguna manera venimos haciendo lo mejor para tener al delfín arriba. Profesor, me han contado, me han dicho que usted conocía a la redondita, a la caprichosa, a la amiga de todos. ¿Dónde hizo divisiones menores? ¿En qué posición se desempeñaba? Bueno, sí, tuve la suerte de poder hacer divisiones menores en Cantulau, en Alianza, he jugado en selección, tengo el Mundial Sub-17 también en la espalda, pero, bueno, mucha tranquilidad con ello. Ahora me dedico a dirigir menores, estamos estudiando, tratando de toda la experiencia que algún día tuve como jugador profesional, me retiré por un tema de lesiones a las rodillas, inculcar a los muchachos para que de alguna manera salgan bien y salgan victoriosos y, sobre todo, que salgan buenas personas. Nos hablaba de un importante logro como lo fue en la selección con la Sub-17. ¿Cómo recorre esos momentos? ¿Quiénes eran sus compañeros? No, la verdad que buenos momentos, una buena camada aquella Sub-17 con Eder Hermosa, Galece, con Jairo Hernández, con Dani Sánchez, Raymond Manco, La Torre, Lucho Talara, Dani Sánchez, Gubito Ruiz, creo que es una selección que siempre ha estado presente en la memoria de todos, un Mundial que lo jugamos por mérito propio, y, bueno, inculcando ahora a los muchachos porque el otro año de esta categoría juega el Mundial acá en Perú. Así es. Y, bueno, ojalá que la mejor de los éxitos para el profe Víctor Reyes, que está al mando de la Sub-17. Y que hoy también estuvo presente con Flavio Maestri, observando y viendo los nuevos futbolistas que próximamente nos puedan representar con la bicolor. Profesor, ¿algún momento especial, anecdótico, inolvidable que tenga en su memoria como futbolista? Bueno, la verdad que han sido bastantes momentos anecdóticos y en la memoria, pero yo creo que algo que marca mucho mi vida es el primer partido que jugamos en el Mundial, que fue contra el dueño de casa de Corea allá en el año 2007, con un público aproximado de unas 50.000, 60.000 personas en aquel estadio, que fue algo maravilloso. Lamentablemente a mí no me fue bien porque aquel partido me lesioné, fue mi primera operación a la rodilla, pero bueno, siempre lo recuerdo de la mejor manera por la cantidad de gente y por lo que significó para todo el Perú. Profesor, chiquitita, cortita, sobre Melgar, que también es una institución la cual está representando de gran manera a nivel internacional. ¿Qué palabras tiene hacia el plantel dominó? No, la verdad que Melgar viene trabajando hace muchísimo tiempo bien con el tema de sus divisiones menores. Si tú ves, trae jugadores extranjeros bastante puntuales. Todos los jugadores son de las canteras y se nota que vienen trabajando de la mejor manera. Lo estamos siguiendo como todo peruano. Esperemos que siga avanzando en la Copa Sudamericana y esperando que saque buenos resultados cara por el Perú también. Y sobre el profesor Víctor Reyes, que también estuvo presente, ¿qué palabras, qué referencias tiene sobre él? Con el profesor Víctor tenemos una amistad de hace muchísimos años. Tuve el agrado de poder compartir Camerín ya en el año que él se retiraba. De alguna manera siempre tenemos buena comunicación, buenas referencias. Y me apoyo mucho en él porque es un gran referente para mí y siempre trato de seguir sus consejos para también con los muchachos y corrigiendo algunos errores que se viene con el equipo. La ultimita, profesor, y agradecerle por el tiempo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su sueño ahora? Bueno, la meta y los sueños lo tenemos todos. Yo creo que ahorita mi idea es poder sacar adelante estas dos categorías, quedar en el podio en ambas. Ojalá que a fin de año se pueda realizar. Seguimos trabajando con bastante tranquilidad, con bastante humildad, con mucho sacrificio, apoyo de todos los padres y sobre todo de los jugadores. El gran sacrificio que hacemos, colegio, entrenar, casa. Es bastante duro la vida del futbolista, como siempre le digo a ellos. De alguna manera hay que respetar y hay que sufrir todos los partidos. Así que bueno, ojalá que a fin de año podamos abrazarnos y estar contentos toda la familia de Cantola. Muchas gracias, profe. Éxitos. Gracias. Un saludo.